hola carlos cómo estás bueno me parece que entra todo en la caja entra todo tu pedido ya está ya lo estamos preparando está saliendo para santiago del estero para la ciudad de la banda en este caso carlos es parrillero profesional y nos ha pedido una hacha realizada en disco de arado con cachas de madera guayugira dos pasantes de bronce su vaina de cuero nos pidió una cuchilla de acero inox de 23 centímetros sí que está realizada con cachas bueno es acero inox 440 así recuerden que el acero inox nos oxida y pueden cortar verduras cítricos e ideal para la cocina sí bueno está realizada con cachas de madera en este caso y de guampa de vaca con su vaina y este precioso bobo y labrado realizado en acero al carbono 26 centímetros de hoja 5 milímetros de espesor encabado en hasta de ciervo con su tenedor obviamente su vaina y no podía faltar el delantal en este caso de gabardina negra y cuerina gamusada sale todo para allá muchísimas gracias por la compra más por la confianza un abrazo grande para la banda santiago del estero